Transferencia de conocimiento y tecnología para fortalecer la orinoquía son los propósitos del convenio para ofertar en dicha región la maestría en administración de empresas de la UN en Manizales. Los Llanos son una región supremamente mineroenergética, agropecuaria y además tiene una dinámica empresarial supremamente grande a nivel de comercio. Ejemplo, donde está la Universidad de los Llanos en Villavicencio, es una ciudad que fácilmente está llegando a más de 400 mil habitantes, donde no existe ningún tipo de maestría en el área de la ciencia económica, administrativas y contables. Los directivos de Unillano aceptaron por la sede de Manizales para realizar el convenio, ya que la maestría en administración es una de las mejores ranqueadas en el país por su rigurosidad. Es llevar conocimiento y tecnología a la región, que está muy necesitada. Para nosotros sería la primera maestría en administración de la región, en su historia en la región de la orinoquía. Y estamos buscando el fortalecimiento a los profesionales de la región. Buscamos la transferencia de conocimiento, primero que todo, por parte de los docentes, los investigadores de la Universidad Nacional, fortalecer la investigación de la región y fortalecer todo el sector empresarial, que es uno de nuestros propósitos principales como tal. Las gestiones para este proceso se encuentran en marcha y se espera poder iniciar la primera corte en la región llanera para el primer semestre de 2013. Con la cámara de Andrés Almeida, informó para la agencia de Noticias UN, Ana María Escobar.